¡Jéssica! Bueno, señores, bienvenido, hola, bienvenidos, porque esto es Bachata Love. Pasan las noches y no sé qué haces, yo no estoy junto a ti. Creo que sé que eres la dueña de mi tienda y de mi corazón. Oh, yeah. Quiero que vuelvas a mí, una noche, solamente una noche. Quiero volver a recordarles un beso, esos besos que me tratan de odiar. A esta hora te desveje el silencio, y eso no es que no estás aquí. Yo ya no busco la explicación, este es amor que me está matando. Solo quería ser feliz, cuando a mí cambiará tu corazón, me está llamando. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo ya no busco la explicación, este es amor que me está dando. ¡Jéssica! ¡Jéssica! No te vayas, no te vayas Quiero que vuelvas a mí Una noche, una noche Y una noche No quiero volver a la luna Es un beso Es un beso que te vayas No 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 te vayas Quiero que vuelvas a mí Busque las que pasas Se va a sentir Cuando se al final te vayas No te vayas Quiero que estés tú a mí Quiero que vuelvas a mí Una noche Una noche Quiero volver a recordar Es un beso Es un beso que me da la vida Quiero que vuelvas a mí Una noche Una noche Quiero volver a recordar Jesús Cristo, Jesús Jesús, que me da tanta bella